No había necesidad de hacerme tanto daño No había necesidad de destrozar mi corazón Y ahora me tienes sufriendo tu engaño Y quieres remediarlo con un simple perdón No era necesario portarme nada Y hubiera comprendido al escuchar a alguien más Y ahora me pides que vuelva a tu lado No quiero más tu amor No supliques perdón Lo único que quiero es sanar mi corazón Y ahora vete Desaloja mi mente Y llévate tus mentiras Mientras yo intento reparar mi vida Y ahora vete Ya no me duele perderte Y no llores por favor Pues tú misma te buscaste este dolor Suelta mi mano por favor Y acepta tu error No hubiera necesario portarme nada No hubiera comprendido al escuchar a alguien más Y ahora me pides Y ahora me pides que vuelva a tu lado Por favor Pues tú misma te buscaste este dolor Suelta mi mano por favor Y acepta tu error Y acepta tu error Gracias por ver, estamos aquí